Banderola Roja, quieta la salida, salto último de Camontezuma y High Flair está buscando Riffa Time y también afuera, Ready to Ride, Riffa Time, Ready to Ride, Template Fury, por el medio está High Flair, después Indy Eagle, van quebrando en la primera curva afuera, Ready to Ride, busca el comando, Riffa Time, más afuera, Template Fury to Ride, adentro está corriendo el ejemplar Indy Eagle, en la punta está el número 6, Ready to Ride, ahí lo va a buscar siempre en la parte de afuera, template Fury, doblando en la primera curva, Ready to Ride, Template Fury, Turuline por el medio, también Riffa Time, después busca camino Indy Eagle, con High Flair y más atrás de Camontezuma, entran arriba en los mil metros por delante, Template Fury, se va al comando, segundo está Ready to Ride, Riffa Time, avanza con Turuline y mueve afuera Indy Eagle, después de Camontezuma, y en el último High Flair, entran a los 700, allá va el ejemplar, Riffa Time, Turuline busca camino, en el tercero está Template Fury afuera, Indy Eagle, Turuline cabeceando, en el segundo puesto está corriendo, Riffa Time, Turuline, Riffa Time defendiendo, la punta afuera, ahora Turuline sobre Riffa Time, Indy Eagle, avanza dentro de Camontezuma, en los derechos por delante, Turuline, dos largos y medio, en el segundo está Riffa Time, último 250, Turuline está firme, Riffa Time, segundo, en el tercero Indy Eagle, último 150, Turuline, a este ya, ya, jamás, jamás lo alcanza, Turuline victorioso, Indy Eagle, segundo, después Riffa Time, y en el último Template Fury.